En el marco de la Semana de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ha llevado a cabo una innovadora actividad centrada en la prevención de riesgos laborales. La iniciativa, que se realizó recientemente, involucró el uso de simuladores de realidad virtual inmersiva, diseñados para capacitar a los funcionarios en la identificación y manejo de situaciones de riesgo. Un abre bocas de la Semana de la Salud, que empieza la otra semana, que es del 29 al 1 de noviembre. ¿Qué estamos haciendo específicamente con estos simuladores? En estos simuladores, pues, vamos a identificar o a simular conducir en estado de embriaguez. También tenemos lo que es la parte de riesgo psicosocial, tenemos RCP, que eso, pues, nos ayuda a cada uno de nosotros, los colaboradores, para así identificar cada riesgo que identifiquemos dentro de la institución. Sensibilizarlos en no conducir cuando se toman unos traguitos o cuando están ya con muchos tragos, entonces la idea es no hacerlo porque por eso es que se ocasionan tantos incidentes y accidentes de tránsito. Toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, lo que es el área del proceso, junto con la parte ambiental, que también están incluidos, y tenemos también la participación de la líder de humanización. Durante la actividad, los participantes experimentaron diversas situaciones, incluyendo escenarios relacionados con accidentes de tránsito y desafíos en salud mental. A través de esta experiencia virtual, los funcionarios pudieron enfrentar diversas situaciones de riesgo, lo que les permitió practicar respuestas efectivas y mejorar sus habilidades para manejar crisis. Estamos haciendo una actividad muy emocionante que es el tema de las simuladoras de los vehículos, ¿sí? ¿Con qué fin? De seguro vial y manejo seguro con vehículos tanto liviano y motocicletas. Y manejo de extintores y RCP. Para un futuro, para tener conciencia de las actividades, de los riesgos a los que nosotros estamos expuestos, a manejar esos vehículos, ¿sí? A lo que es el conocimiento de las emociones como lo de fatiga, cansancio, distracciones. Entonces, a través de la realidad virtual, sentir la sensación de qué es lo que se vive al frente en un futuro. La persona que monta el vehículo, se le comenta las sensaciones o emociones que vamos a emitir dentro del vehículo, y van a mirarla y se le explica por qué le pasó o por qué le sucedió. Porque a veces hay personas que pasamos en amarillo o no esperamos que pase verde. Entonces, al pasar ese movimiento, atropellamos a una niña o un vehículo o una mascota. Entonces, eso es lo que se vive en la realidad virtual. La Semana de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, que se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre, contará con una variedad de actividades, talleres y charlas, todas orientadas a fomentar un clima laboral seguro y saludable. Se espera que esta iniciativa no solo beneficie a los trabajadores, sino que también tenga un impacto positivo en la atención a los pacientes.